Siempre un cambio de verdad No tienen que alucinarme a ser alejado de lo real Tienen miedo a cambiar Tienen miedo a cambiar Sé que lo que quiero es que no me vean todo Si quisiera siempre ser el mismo No me importa Con todas esas cosas No están haciendo mal Si quisiera estar con la vereda del frente y de verlo Si quisiera estar con la vereda del frente y de verlo Si quisiera ser el mismo Si quisiera ser el mismo Si quisiera ser el mismo Si quisiera estar con la vereda del frente y de verlo Si quisiera estar con la vereda del frente y de verlo Cuando venga fuera y estar siempre sonriendo ¡Suscríbete al canal!